Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael En este video les traigo una nueva parodia de los tipos de personas al querer bajar de peso Bueno pues mucha gente pues ahorita quiere bajar de peso y pues se mete a los gyms y eso Pero a continuación nos vamos a ver la parodia de como se ve esta gente, así que acompáñanos Bueno chicos, pues primero cual tenemos a las típicas personas que pues le da duro el ejercicio Y al terminar pasa esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 Buenas, 25 minutos, bueno Ah, sí, es durísimo el ejercicio Vamos a comer Y bueno, chicas, pues esa es la primera persona Que pues hemos visto o conocemos Una persona que así, que primero le da muy riesgo Al ejercicio y luego se empieza a comer Ahora, en el siguiente número Tenemos a la típica persona que es su primer día Haciendo ejercicio y pues exagera Y termina desmayándose, veamos un ejemplo Bueno, pues hoy comienza mi vida fit Así que pues vamos a dar unas 100 tallas para marcar la pierna Uno Dos Cinco minutos más tarde Noventa y nueve Cien Así Las dos horas de cardio Ay, ¿qué me pasó? Creo que fue porque no desayuné Bueno, chicas, pues ahora son las personas que pues se exageran y pues se desmayan Ahora veremos las clasicas que hacen ejercicio solo para tomar sus fotos Veamos un ejemplo Ay, creo que así ya está pegando el ejercicio, ¿no? Pues es que le toman la foto, ¿no? Bueno, chicos, pues yo conozco muchas personas así, la verdad, que nada más se van y se toman fotos Ahora, la siguiente que veremos y la última es los típicos o las típicas que hacen ejercicio Y bueno, pues al momento de hacer ejercicio sudan y pues sueltan un olor muy feo Vamos al ejemplo Buenas tardes Buenas tardes Oh, su madre huele bien feo de cabrón Hasta ganas de voluntad no me adhieran Ay, ¿a poco se le vea muy feo? Pues señor, se me está viendo muy feo ¿Se le ve mal? Ay, no mames Ay, la madre huele bien feo Vamos a darnos un bañito Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo Y bueno, pues ustedes van a conocer o saben de quiénes son estas personas de las que acabo de hablar Así que pues, hasta aquí ha llegado el video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y compartirlo para que mucha gente lo vea Adiós